Voluntarias de la Cruz Roja dan a conocer a la comunidad barranqueña su intención de donar una silla de ruedas para aquella persona que en este momento la necesite. ¿Qué deben hacer? Pongan mucha atención. Nosotros vinimos aquí voluntarias de las damas grises de la Cruz Roja, Felisa Robles y mi persona, Ana María, para decirle a la comunidad que tenemos, nos donaron dos sillas de ruedas nuevas, pero ya adjudicamos una, queremos adjudicar la otra y entonces estamos haciendo la convocatoria para aquella persona que necesite esta silla de ruedas. Es muy importante que la comunidad se acerque hasta las instalaciones de la Cruz Roja y se inscriban con sus datos personales. Con una visita domiciliaria que realizarán las voluntarias, escogerá la persona a la cual será la ganadora de esta silla de ruedas, esto según las condiciones en las que se encuentre para llegar a ser el beneficiario. Por eso vamos a hacer las visitas para mirar su nivel de necesidad y que no tenga la posibilidad de adquirirla, porque una silla de ruedas siempre es costosa, eso vale más de 600 mil pesos. Así que si usted está necesitando una silla de ruedas, no olvide acercarse a la Cruz Roja e inscribirse para acceder a esta donación que será de gran beneficio para una persona que se encuentre en una difícil situación. Gracias por ver el video.